El luchaba día a día por superarse y si lograba las cosas, cuando las lograba iba y se proponía otra. Y así, siempre, siempre luchando por todo lo que él quería. Él trabajaba en construcción para poder pagar su moto negra. ¿Un sacrificio? Mucho sacrificio y con el trabajo en Miquelinos, pudo llegar a comprarse su motito roja hace dos meses. Yo lo conozco desde que tengo memoria. Sí, fuimos compañeros desde el jardín, desde cinco años lo conozco. Toda la primaria junta, la secundaria casi también, la mitad de la secundaria juntos. Y bueno, fue mi amigo, mi hermano, todo. En mi familia era un hijo más. Yo a Franco lo conocí en la NET. Hicimos toda la secundaria juntos. Para mí, no sé, no tengo palabras para describir. Era un hermano. Era una excelente persona. Yo lo conocí también en la NET cuando también hice toda la secundaria con él. Y siempre, la buscador, siempre peleándola, siempre queriendo salir adelante. También, bueno, compañero de toda la secundaria, a los seis años. Y la verdad que es increíble que se haya ido y más de la forma en la que se tuvo que ir. Porque más allá, o sea, él era bueno con la familia, con los amigos, con la gente hasta la que no conocía. Muchísimas veces, o sea, él siempre nos decía y nos contaba de su familia. Nunca le tembló la voz para decir de dónde venía. Él siempre iba con la frente en alto. Nos contaba de su hermanito chiquito, estaba orgulloso de su hermanito. Nos contaba que lo llevaba a la cancha, cómo jugaba al fútbol, que él lo quería meter después en la NET. La verdad que es increíble que se haya ido. El negro era mi compañero de banco. ¿Tu compañero de banco? Básicamente, sí, después de... ¿Vos lo copiabas o lo copiabas? Nos copiabas mutuamente, ¿sabes? ¿Qué te ha gustado con el consejo? Yo era más bueno para algunos cálculos, pero las letras las jodas. Y el tipo las letras las sabía al toque. Pero igual Franco siempre fue muy estudioso. A él le costó mucho siempre. Supongamos que el tipo trabajaba. Salía de la escuela, se iba a trabajar. Así no tuviese pasaje para... El colectivo se venía caminando de la isla o corriendo para llegar a tiempo a la clase. Siempre. No faltaba. Él... Sí, muchas veces cayó caminando de la escuela. A las 6 de la mañana se levantaba porque no tenía para el abono o para el pasaje. Y si bien le costó muchísimo porque siempre le costó. Llegaba a diciembre porque se llevaba una que otra. Y era horas y horas en mi casa o en su casa donde fuese estudiando, estudiando. O en casa de Yuli también. Era increíble. Ella siempre lo ayudó con... Con el cachetón para que se pusiera a estudiar. Siempre... Siempre lo contaba eso. El calificativo de buen tipo no le cabe al negro. Porque un buen tipo es alguien común. Este chico era increíble. Incluso está capaz que está demasiado bueno para este mundo. Sí, anécdotas con él. A mí me han quedado muy patente dos. Que han sido una en la fiesta de egresados. Cuando terminó la fiesta, nos abrazamos todos en ronda porque siempre fuimos un curso muy unido. Y siempre nos quisimos todos como hermanos. Y él me abrazó llorando. Muy fuerte me abrazaba y me decía... Me agradecía que... Que nunca nosotros lo habíamos apartado. Que siempre lo incluimos en nuestro grupo. Que nosotros éramos su segunda familia. Él siempre nos decía eso. ¡Bien! 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 Y lo que siempre valoré mucho del Franco fue que él siempre tenía tiempo para todo el mundo. Él siempre... ¿Todos los esfuerzos de su vida? Siempre, no importa el día, la hora, si trabajaba, si estaba con Juli, si hacía sus cosas. Siempre había apoyo de parte de él. Siempre preguntaba por un WhatsApp, por un llamado o cuando te veía. Yo, gracias a él, ingresé también a Seguridad y Higiene. Porque él ya estaba cursando el segundo año, si no me equivoco. Y bueno, yo ingresé en primero y él me recomendó, me dio muchas recomendaciones y yo me lo cruzaba generalmente casi todos los días. Tenía sueños, tenía sueños de progresar. Él, me acuerdo una vez, me contó que tenía la idea de terminar la ENET, salir como técnico electromecánico para luego meterse a Seguridad y Higiene, como se metió. Y su idea era ir a trabajar al sur. En que queríamos irnos a trabajar al sur cuando termináramos la carrera, ¿no? Y yo, el martes, nos fuimos a inscribir juntos a la Facultad Segunda. Nos juntamos y fuimos los dos. Y a mí, entrenarme todo el sábado. A mí, me llamaron a las 12 de la noche, una prima de Juli, diciendo que había tenido un accidente. Y ahí fuimos directo al hospital. Y me encontré con el padre. Y ahí me dijo, no lo podía creer. Los padres los cuidaron. O sea, por lo menos es lo que yo veía y se notaba, porque me acuerdo de veces estar en mi casa, hacerse las 10 de la noche y llamándolos, o sea, si fueran 16, 17 años, llamando a los padres para avisarles que llegaba más tarde. Matala. Los patrones lo querían tanto que lo invitaban a comer a su casa. Él comía en la casa de sus patrones. Y el señor es ingeniero, él le prestaba libros para que pudiese estudiar, básicamente. Se lo estaba prestando al hijo de una empleada. Si eso no describe la clase de persona que era este muchacho. Que yo hasta hace poco en mi casa tuve un incendio, hace dos meses atrás. Y la primera y única persona que llegó a mi casa fue él con Yuli. Fueron los dos en la moto nueva. Yo en ese momento no estaba, me había ido a hacer unos trámites, fue una hora después. Y después él fue, de nuevo me encontró y me llevó plata. Él me llevó plata. Entonces, obviamente no se la recibí, le dije que no. Él me insistía, me decía, toma, hermano, toma plata. Y le dije que no, o sea, con la pobreza que él, sabiendo nosotros que a veces él en su casa no había para comer. Y él iba y me quería ayudar. Porque a mí también se me quemó mi moto. Y él me quería ayudar para que yo volviera a tener otra moto. Él, no sé, la verdad, es increíble la persona que es. Eso es gracias a los padres, porque los valores que tuvo ese chico, le faltó plata, sí. Le faltaron un montón de cosas. Pero los valores que tiene una persona, que son los que lees en los cuentos, los cuentos, los que te dicen buen día, por favor y gracias, incalcados los tenía. Nunca le faltó nada, nunca le faltó a un amigo. El tipo, vos tenías un problema, vos llegabas con una cara de horto o lo que fuera, te llegaba, te abrazaba. Sin ir más lejos, cuando uno estaba mal, él venía y te preguntaba qué te pasaba, si necesitabas algo también. La última vez que lo vimos, el último sábado, el chico sí estaba, ya había conseguido su moto. Y lo último que quería hacer, o el último objetivo que tenía, era juntarse una plata y irse bien solo con Juli, poder hacer su propia, tener su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!